Arranca el proceso electoral concurrente en Quintana Roo, donde se estará eligiendo el próximo 2 de junio, día de la jornada electoral, quienes estarán en las diputaciones locales y en los 11 ayuntamientos en el ámbito local. De ello habla la presidenta del Instituto Electoral de Quintana Roo, Rubí Pacheco Pérez. En este arranque del proceso electivo, partidos políticos y funcionarios electorales se dieron cita en la nueva sede del Yecro, en la capital del Estado. Creo que esperan mucho profesionalismo, un gran desempeño, imparcialidad, transparencia y rendición de cuentas. Creo que eso es lo que puede esperar toda la ciudadanía, todos los actores políticos, partidos e inclusive si algunos ciudadanos logran su registro como candidatos independientes, es lo que podemos esperar todos. Y en el Instituto Electoral de Quintana Roo esperamos lo mismo, estar a la altura de las circunstancias. Esperamos que incremente bastante la participación. Este nuevo modelo del sistema nacional electoral nos va a permitir emitir el voto, cinco votos en una sola casilla, desde el presidente de la república hasta los titulares de los ayuntamientos. Por lo tanto, sí esperamos que haya gran afluencia el 2 de junio. ¿Las casillas electrónicas? No tendremos en este proceso electoral, al menos por parte del Instituto Electoral de Quintana Roo. A que participen y a que confíen en sus autoridades electorales, por favor, infórmense, conozcan a sus precandidatos. Próximamente van a iniciar las precampañas el 19 de enero. Estén muy pendientes del proceso electoral, vívanlo intensamente. En Quintana Roo habrán 19 acciones afirmativas para el tema de los jóvenes, números similar para el tema de los indígenas, seis más para el tema de los discapacitados, cinco para miembros de la diversidad sexual y tres más para el tema de los adultos mayores. En el ámbito federal se elegirá presidente del país, 500 diputados federales y 128 senadores. Se estará instalando 2.474 casillas para recepcionar los votos de un padrón de 1.430.000 electores. Las dos coaliciones participantes en este proceso serán las de Continuamos Haciendo Historia por Quintana Roo, integrada por Morena, Verde y PT, y también la del Frente Amplio por México, integrada por los partidos políticos PAN, PRD y PRI. Movimiento Ciudadano contenderá solo. En cuanto a las candidaturas independientes, este sábado vence el plazo para los registros. Para Notivisión, Juan Pablo Hernández.